Vamos mechas, dale Eiren, cabrón, oveja primatrópica Te lo damos en 3, 2, 1 El niño de los risos de petróleo, te estoy pintando la cara, pito los cuadros al óleo Tú te crees que en verdad no llego todo en el folio, y el niño mono en frente del del monopolio Como sabía que ibas a acabar con monopolio y que ibas a limar con óleos, es que te lo veo todo Te veo venir de lejos, te veo esos risos de tonto y digo, madre mía, ya sé dónde viene tu nombre Le tiras de risos, él no quema acá, es que, vamos, ya llegamos a otro nivel hasta en Alcalá Es que me da lo mismo lo que vayas a tirar, le tiras de pelo cuando el tuyo lo tienen todos igual Él, lo mío de rimar ya lo ha visto, yo me reveo que ya tienes un perfidecito Y que nadie, ni siquiera tu madre te lo ha visto, pero sueñas con salir en Cámbiame de Telecinco Alguien te ha seguido la pista, yo tengo perfil de ticto y seguro que tú subes patria por Insta La verdad es que esa es tu pista, y encima este tiro rapper de calle se cree partista Él la sube y a ti te la hacen bajar, o sea que el problema lo tienes tú, chaval Así va la movida en verdad, pero bueno, estamos en Madrid, vaya mierda de lugar Es que me jode tener que salir un viernes y acabar con el ojo negro por culpa de los verdes Hermano, y encima vienen los azules, pa' que venga y que me digan que soy el que consume Que tú eres el que consume, si te digo que eres de calle ganas, no hagas así si luego lo asumes Porque te tiran los verdes, a mí me persiguen, pues a mí me persiguen sobre todo los azules Te persiguen los azules, vaya grima más esperada, viendo como vistes, como mínimo te paran los secretos en la parada Y es que al final es normal, si es que lo buscáis, no lo hago yo por aparentar ¡Tiempo! ¡Che, che, che!